Buenas noches, quiero decirles que hace poco he sido operada de la coma en los dos ojos y por eso estoy con estos anteojos que no sé cómo voy a leer. Pero aquí se trata de que hay una voluntad y un estado anímico, y aquí estoy. Y aquí estamos. A nombre de la familia Santa Cruz, agradezco al Foro Afroperuano por organizar este homenaje al poeta Nicomé de Santa Cruz Lamarra, ya que se están cumpliendo 11 años de su fallecimiento, acaecido en Madrid, España, el 5 de febrero de 1992. Asimismo, nuestro agradecimiento al doctor Enrique González, director del Museo de Arqueología e Historia, por acogerlos. Gracias también al doctor Benjamín Martí Corena, presidente de CONCITEC, por su especial apoyo. Nuestro reconocimiento a los ponentes y artistas que nos acompañan y al público asistente. He querido traer la ponencia que leyera el año pasado en el homenaje que a través de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afroperuanos se refiere a mi hermano porque tocó algo de lo que se conoce como expresión del pueblo. Nicoménez, lo sabemos, fue conocido como poeta cultural. En principio, toda expresión del ser humano responde a una necesidad de comunicar. El inicio de la comunicación está íntimamente ligado a una conexión consigo mismo que, posteriormente, incluirá a los demás. Esta suerte de necesidad va a hermanar a la evolución del ser humano. Ha sido ya dicho, evolución y necesidad son inseparables. En la antigua Grecia, a esta necesidad se la llamó Ananque. Por ser yo una hija del pueblo, por haberla vivido y continuar desarrollándola en mi diario vivir, puedo referirme a ella como una especie de sabor-saber que, de no analizarse a los tiempos, nos orientará a reencontrar la paz de la evolución. No olvidar que el cuerpo físico encierra secretos que no pertenecen al plano físico turístico. De allí, la importancia de la artesanía, el artesano, es decir, arte ligado a la salud. La sermajera artística fue la profesión de Nicoménez quien se deleitaba a forjar. En la riqueza, en la vida de su poesía, inmersa estaba alimentándola la aludida calidad artesanal. Por ello, su poesía pudo tocar, emocionar a seres de diferentes estratos sociales, ya que, desde su propia conexión, lograba despertar en los demás caridades inherentes al ser humano. Recuerdo cómo, en cierta oportunidad, me conectaba entusiasmado al mostrarme los planos de una escalera de caracol cuya baranda de fierro forjado me había sido incomodada. Me hablaba del interesante juego que se iba realizando al producirse el movimiento en espiral que no admitía el más mínimo error, pues éste se multiplicaría en el proceso. Mientras escuchaba, yo sonría porque, de acuerdo a leyes rítmicas que en mi experiencia y desde una memoria ancestral había yo vivido, se trataba exactamente de las mismas claves. Al dorso de los planos que me mostraba, había unos versos que estaban escribiendo. Esta es la riqueza que va desarrollándose dentro de los seres humanos cuando desde su interior van conectándose con su cuerpo físico. De no perderse el sabor de esa necesidad puede entrarse en determinados niveles de conciencia difíciles de erradicar si se persevera en el camino de la real necesidad sin correr detrás de falsas necesidades inventadas por los sistemas. Otra condición importante en nuestras vidas fue el hecho de tener una madre y un padre tan especialmente valiosos. Mientras ocupaba en el quehacer hogareño unas veces en la cocina, otras lavando ropa, nuestra madre con una bella voz de contrasto acostumbraba a cantar. Cantaba para ella misma. Tan pronto se detectaba cantando valideras como décimas, tristes con jugas de tondero o también serranitos como se decía en aquella época al referirse a los guaynos de nuestra serranía. Así fue como conocimos el socavón, menopoea la guitarra que acompaña a la décima cantada. Ella solía asignar el acompañamiento instrumental cuando el momento lo requería y luego continuaba cantando la parte correspondiente. Este hecho me permitió en su momento reconstruir el socavón que Vicente Vázquez aprendiera de su padre, don Porfirio Vázquez. Incluí lo que escuchara de mi madre, que era también pura tradición, e hice además algo que mi difunto hermano César Santa Cruz, profesor de música, calificó lo correcto, pues según me explicó era el acorde dominante hasta entonces ausente en la armonía. Este aporte enriqueció el socavón que don Porfirio enseñara a su hijo Vicente, quien se deleitó con la reconstrucción que a partir de aquel momento adoptó. Del lado de mi padre conocimos los clásicos europeos, no solo lo referente a la literatura, sino también a la música sinfónica y hipogénica. La caridad de Nicomedes, criado en ese ambiente familiar, hace que se produzca un interesante fenómeno cuando conoce y se establece una entrañable amistad con don Porfirio Vázquez, quien fue a su maestro de la tradicional décima de pie forzado y de la marinera alemeña allá por el año 49. Don Porfirio Vázquez, trono de una interesante familia, heredó una riquísima tradición, supo guiar su descendencia a continuar lo que él había, como suele decirse, mamá. Vale decir, cantar los aires tradicionales, costeños, bailar marinera, quimeña, el zapateo o pasada, el ormiel, tocar el cajón, la guitarra, cajita, quijada, en fin. Pura tradición de raigambre, raigambre africana. Un ejemplo de lo que ciudadanos se evidenciaba en sus hijos, María Julia, Osvaldo, Vicente y Arturo. Supo de la importancia de esta herencia, así pues, cuando enseña a zapatear, no soslaia, el riquísimo indispensable, el requisito indispensable que conlleva lo que se conoce como amanonar. Otro tanto sucede con el canto de la marinera meña. Esos famosos desafíos en que también las redes de otro tipo de amarre, además del término, vuelan un importante rol. Don Porfirio, desde su rica intuición, sabía de la existencia de ciertas claves que era preciso respetar. Sólo así se preservan secretos escondidos que serán más tarde evidentes para ciertos seres de otras generaciones a los que corresponderá no innovar, sino rescatar lo que esconden las culturas orgánicas como condición para continuar evolucionando. Mientras que Comé le da a la décima de pie forzado un superior nivel y trabaja acuciosamente rastreando los orígenes de ciertos instrumentos de percusión y danza de raíz africana, yo descubro lo que esconde la llamada sabaturía popular al señalar aquello que en el zapateo pasado se conoce como amarrar. En la marinera meña existe otro secreto en términos y el amarrar que difiere del amargo del zapateo pasado. Son claves no para explicarlas racionalmente, sino para vivirlas y ellas, por ser besados de un antiquísimo conocimiento, van más allá de una raza. En el conocimiento desaparecen las razas, pues el compromiso implica la familia humana, ir guiando al ser humano a reencontrar en el diario vivir internas conexiones. Pareciera que el encuentro de Porfirio Vázquez con Comé, Santa Cruz y nuestra familia fue determinado por el destino. Amos se admiraban, valorando sus respectivos talentos y no obstante, Don Porfirio por ser del año 1902, bien podía ser padre de Nicomedes, lo trataba de amigazo. Se decían mutuamente amigazo. Parece que lo se estuviera oyendo. Leería ahora la cuarteta de una décima que Nicomedes dedicara a Don Porfirio Vázquez. Criollo no, criollazo, canta en el tono que Vázquez, le llaman el abinazo, su nombre, Porfirio Vázquez. La trayectoria de Nicomedes fue sin duda alguna sumamente valiosa. En 1957 se incorpora al conjunto Fiesta Criolla, grabándose posteriormente el disco Gente Morena, editado por Ovión, con el unión de Don Óscar Ángeles. En el 58 se separa de Ciesta Criolla, publica su primer trabajo periodístico, el Saito Granabarinet, en el suplemento dominical del diario El Comercio. Graba en Israel el disco Nicomedes de Andaluz en su conjunto humana. La tibería Juan de Gía Baja publica su libro Décimas. Viajes a diferentes países de Latinoamérica y Europa, dando conferencias o participando en festivales. En 1968 contrae matrimonio por la joven española Mercedes Castillo González, retornando al Perú al año siguiente. Continúan sus viajes publicaciones de libros y grabaciones de discos. Es invitado a participar en el Colocos de Gritú y América Latina en Senegal África. Verde de su esposa le harán ya dos hermosos hijos, Pedro y Tisa Chiquet. Continúan sus viajes al igual que publicaciones de libros, grabaciones de discos, ingán, décimas, poemas afroperuanos, combo libre, cartonetro, socavón, en fin, una prolífera e interesante labor. En 1980 se tratara definitivamente con la familia Amadí España. Desempeña posteriormente una interesante labor en Radio Nacional de España para el exterior. Y ya me quedamos. Después de padecer por algunos años de un cáncer al pulmón, el mar se acaba debiendo ser internado en el Hospital Clínico de Madrid en el año de 1992. Recibía yo todavía en los Estados Unidos como en América cuando supe que la enfermedad lo había ya mirado. Viajé a España. Nadie podría haber imaginado a verte que semana más tarde se marcharía para el cielo. Conversamos sobre diversos temas y después de un momento menciono algo relacionado con una experiencia mía sobre el río interior. Abre los ojos muy sorprendido al tiempo que pregunta, ¿cómo has llegado a eso? Al momento de mirarme, nos dimos un apretado abrazo y luego salimos juntos hasta la puerta de su avión. Allí él se detuvo y yo me alejé algunos pasos para luego volverme. Nos tiramos a los ojos unos instantes y regresé con mi brazo derecho extendido al igual que él. Chocamos nuestras palmas haciendo razonar y sin decir palabra nos separamos. En 1993 se crea la biblioteca Nicomé de Santa Cruz en la Casa de América en Madrid, España. En diciembre del 2000, el alcalde de Lima, señor Alberto Andrade Carmona, inaugura el anfiteatro del Gran Parque de Lima dándole el nombre de Nicomé de Santa Cruz. En el año 2001, Radio Nacional de España inaugura su estudio, ubicado en la Casa de América por nombre de Nicomé de Santa Cruz. Recientemente su hijo Pedro Santa Cruz Castillo ha terminado la página web de Nicomé de Santa Cruz Camarra. Las personas interesadas pueden ubicarla en Buscadores. Y ahora sí, Nicomé de Santa Cruz, hermano mío, te enviamos nuestras mejores vibraciones. Descansa en paz. Gracias.